Oh, 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 los inmortales, Capetani Metele denbo, yo te activo con mi flow Metele denbo, ove, metele denbo Metele denbo, yo te activo con mi flow Metele denbo, ove, metele denbo Ha sonado la campana, el primer round Capetani representa a los overgrounds Capetani, Manny, Montes y Frontes Vamos a actuar con Dios y que conste, pa Que los valientes son los que arrebatan el reino de Cristo Por eso estamos listos a irnos hasta abajo En esta guerra yo me fajo Represento hasta quedar siete pies debajo Con Cristo me activo, el sobrevivo El enemigo no quiere nada conmigo Soy más explosivo que un misil y más mortal que un VIH positivo Ove, dale con sazón Tus pistas están mejor que las de Sherlock Holmes Man, you know where I'm from Yo soy de Bones Y con ánimo te representamos Fighting temptations como Beyonce Metele denbo, yo te activo con mi flow Metele denbo, ove, metele denbo Metele denbo, metele denbo Te activo con mi flow, te activo con mi flow Metele denbo, metele denbo Metele denbo, ove, metele denbo Capetani, enciende el party I mix everybody, holla back Even if the world wins the funny Oye, Manny, vamos a darle duro Los inmortales siempre andando seguro Y sin apuro, le metemos bien chulo Fuleteado hasta los dientes brillando en lo oscuro Y te aseguro que el que se mete va duro El enemigo no me duerme con su chanchullo Vamos sin frenos hacia la meta Reggaetón de sano pain, pero con pepa Así que metele denbo, vamos a darle paleta Hasta que floquen las bocinas en la discoteca Hey, llegaron los inmortales Los inmortales Con flow salvaje, no hay nadie que nos pare Vamos sin miedo y sin aguaje Así que cógelo suave Metele denbo, metele denbo Yo te activo con mi flow Yo te activo con mi flow Metele denbo Metele denbo Oye, Metele denbo Metele denbo Metele denbo Yo te activo con mi flow Yo te activo con mi flow Metele denbo Metele denbo Oye, Metele denbo Yo, Los inmortales Los inmortales Capetani Capetani Yo, Oye Métele Dembo, papá Tus pistas están mejor que las de Sherlock Holmes Métele Dembo Métele Dembo Métele Dembo